¿Cuál es el tiempo en el tratamiento de los pacientes con infarto cerebral? El tiempo es muy importante en el tratamiento de los pacientes con infarto cerebral. Lo que sucede es que cuando ocurre un infarto cerebral es porque sangre no está llegando a una zona del cerebro. Y el cerebro realmente requiere de la sangre, del oxígeno y los nutrientes que vienen con la sangre para poder sobrevivir. Entonces si la sangre no está fluyendo y no está llegando a una zona del cerebro por el motivo que sea, tienes poco tiempo para poder reestablecer el flujo de sangre sin que exista un daño permanente y no puedes sostener mucho tiempo su viabilidad, la vida, el cerebro sin que tenga el flujo de sangre. En el Hospital Baptist tenemos un centro comprensivo de stroke. Lo que eso significa es un centro que ha recibido una certificación nacional por los recursos y los sistemas de salud que tiene para tratar a los pacientes con infarto cerebral. Entonces esta es la certificación más alta que existe. Lo que significa en la práctica es que podemos tratar en el hospital a los pacientes con infartos cerebrales simples o leves hasta los más complejos por enfermedades raras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!